Lamento comunicar que el hambre es un problema estructural que sucede en nuestra Argentina y que tiene fecha de inicio del 24 de marzo de 1976 con una dictadura militar que impuso un modelo económico que generó la exclusión y la pobreza en Argentina y que fue acompañada por los partidos tradicionales en la tercera de los 90 y a fin y al principio de este siglo. Digo esto, ya nosotros, hablo del movimiento Vita como movimiento social, siendo parte del gobierno de la antecedencia de esta etapa, ya planteamos que había que construir lo que falta. Entendíamos por militar en nuestro territorio que había un montón de cuestiones estructurales que no podíamos resolver. De esto nos hicimos cargo como fuerza política del movimiento Vita. Pero está claro también que a partir de las medidas que tomó este gobierno, los merenderos que nosotros, muchos de nosotros, nosotros como movimiento social, tenemos en los territorios o en nuestros fines, se ha multiplicado cada vez más la demanda de comida en los territorios. Digo, esto se ha agudizado en los últimos diez meses y es en función de las políticas nacionales que ha implementado el gobierno nacional. Digo, porque si de hambre hablamos, hay que pisarlo en los territorios y darse cuenta cuál es la situación actual y cómo. Que no empezó. Puse fecha de inicio, el 24 de marzo de 1976. Después hablamos de la iglesia, comparto todo. De hecho, yo fui parte de la comisión de legislación que acompañó la ordenanza de repudio. Y también comparto las palabras vertidas por el concejal de la ANAM Leche en relación a la violencia sobre conflictos nacionales. Y también repudiamos hechos de violencia que se dieron y se dan en las últimas semanas en el distrito de San Martín. Repudiamos la muerte por parte de la fuerza de seguridad del joven Vito González, en barrio La Catanga, en las últimas semanas. Además, en un operativo policial, la requisa, han matado a un pibe. Y de hecho, tanto los vecinos de barrio Catanga, como los vecinos de Tranquila, que conocían a este joven, han hecho una movilización de repudio a ese asesinato por parte de la fuerza de seguridad. Como también repudiamos lo que sucede jueves tras jueves en la feria de Villa Concepción, donde desde el control urbano de la vida pública, junto a la comisaría de Villa Concepción, muchas veces, o jueves tras jueves, generan tensión con patrulleros, hasta con perros, atormentando a los trabajadores de la vida pública. Justamente en una etapa donde necesitamos generar laburo. Por eso, adhiero las palabras repudio de los hechos de violencia en el orden nacional, pero también quería mencionar los hechos de violencia en el orden local. Muchas gracias, Presidente. Quería expresar mi total repudio contra cualquier tipo de violencia. También he conformado la comisión de legislación, donde se repudió, coincido con el concejal Hernán Lechard, con la concejal Centurión, en repudios a las amenazas sufridas por la jueza Martina de Forbes. Lo que sí, mi total repudio es hacia lo que sucedió el domingo, no en Rosario, hacia la represión. Está bien, vivimos en democracia, hay que repudiar todos los hechos de violencia, pero no he visto en la televisión al Presidente de la Nación y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires repudiar los hechos sufridos el día domingo en Rosario, en el encuentro de mujeres. Y la verdad es que si vivimos en democracia y repudiamos toda la violencia, quisiera ver al Presidente de la Nación o a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires repudiar los mismos. Tal como sucedió con los chicos que mencionaba la concejal Centurión de Garanta. Y bueno, fueron varios, la otra vez, la represión hacia los cuidados y varias represiones en estos últimos meses. Una adhesión al proyecto presentado por la Diputada Nacional Cristina Álvaro Rodríguez con respecto a una y uno por la paridad de género. Si bien es un gran avance que se ha logrado la sanción en el Congreso de la provincia de Buenos Aires, este proyecto es a nivel nacional. El otro día tuve el honor de estar presente en la sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y bueno, realmente todos los bloques votaron a favor. Creo que hubo un voto negativo de un diputado del PJ y después, no, una extrusión fue. Y el diputado Castello, quien cuestionó la idoneidad y la capacidad de las mujeres. Digo que esta ley era una caja de Pandora, que quizás las mujeres no tenían la misma capacidad que los hombres. ¿Y quiénes son los hombres para cuestionar las capacidades de las mujeres? No, me pregunto yo. Las mujeres han logrado un gran avance con respecto a la presentación de leyes en las cámaras. Así que estoy totalmente en desacuerdo. Dijo que era inconstitucional también. Ahora yo quiero recordar que el artículo 37 de la Constitución Nacional dice que la igualdad entre varones y mujeres para el acceso a cargos electorales y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de partidos políticos y en el régimen electoral. Lo que se está pidiendo en este proyecto, que no es el único, quiero aclarar, que está presentado en el Congreso de la Nación, ya que hay 19 de proyectos presentados por todos los bloques, quiero aclarar que debe tratarse a nivel nacional, no solo provincial. Y bueno, vamos por más derechos de las mujeres y quiero aclarar algo. Por último, esto no es una concesión de nadie, sino es un derecho que nos tenemos bien merecidos. Nada más, muchas gracias, señor Presidente. Violencia también son los negociados de la Efedrina, donde se pasó de una y media toneladas a 60 toneladas, cuyos dividendos fueron a pagar una campaña. Violencia también es el tema de sueños compartidos, donde la escasa de la construcción de viviendas para los pobres en 200.000 millones de pesos no llegó nunca a los pobres. Caso que nunca fue explicado. Violencia también es el francunitas, que en nombre de los más desvalidos se multiplicó 10 veces el valor original. Violencia son los medicamentos adulterados, donde se especuló con la enfermedad de cáncer de mucha gente. Violencia es la concesión de casinos hasta el año 2030 hipotecando gestiones. sin mirar que a quien se le concesionó hizo una evasión fiscal de todos los trabajadores que a su cargo estaban. Violencia también, si vamos a la información, es la inexistencia de un INTEC que reflejara los verdaderos índices de pobreza. Hay muchísimos casos más que me vienen a la mente, pero voy a cerrar con este. Violencia en dejar a un país sumido en una crisis energética, hipotecando una soberanía durante muchísimas gestiones presidenciales. Realmente tener memoria evita repetir errores. Eso solamente. Muchas gracias, señor presidente. Una fábrica que es muy importante para nosotros. Para mí no es una fábrica más, es una fábrica donde están mis compañeros, mis amigos. Son compañeros que viven en una lucha del año 2012 por distintas desavenencias y errores graves y un pasamiento que hubo en la empresa de distintos empresarios. Para mí es una lucha significativa porque son, como repito, mis compañeros. Son Jorge, es Román, es Cachete. Son compañeros que se quedaban sin laburo hace tres años. Y por la lucha y porque está el sindicato, un sindicato organizado que nos acompaña, que es el gremio de Juntidores, que conduce el vuelo de Correa, pudo salir adelante. Hoy están disimados por la violencia que significan los califazos, por la violencia que significan los califazos, donde les llegó una factura de 890.000 pesos de luz, de gas, 100.000, y de agua, 80.000. Es inviable cualquier tipo de fábrica recuperada y empresa, el PYME de General San Martín, con ese esquema de califazos. La verdad es que estamos muy preocupados. Nosotros tuvimos una reunión no solamente con la Curoflex, sino con distintas recuperadas de General San Martín que pasan por exactamente el mismo esquema tarifario. Esta es la realidad, están disimados. Y lo que sí estamos sumamente convencidos es que van a luchar. Van a luchar por sus intereses, van a luchar por sus fuentes de trabajo y van a luchar por una patria más justa. Que en virtud del debate que hemos tenido, quien les habla tiene la intención, y lo realizaré en los próximos días, de la presentación de un proyecto justamente para condenar todos estos hechos que hemos mencionado, el caso de la jueza, el caso de la expresidenta, el caso de la violencia durante el fin de semana en Rosario, el caso de la persecución a los pibes de la murga, el caso de los chicos de la García Más Poderosa, los de Mar de Plata, los 10 casos que mencionaba en el caso de la cuestión laboral, lo que sucedió en estos días con los chicos en la matanza que estaban pintando un mural. Bueno, vamos a hacer el detalle y estimo que en virtud de lo que se mencionó acá habrá disposición del conjunto del cuerpo de acompañar justamente y condenar ese tipo de violencia y también, y esto no es hacer política, sino repartir responsabilidades, mencionar justamente quienes fueron los promotores de cada uno de los casos. Quería aprovechar además para mencionar, hoy estamos votando una resolución de interés sobre la conformación de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación respecto de la identificación de las complicidades económicas y financieras durante la dictadura. Recién Julián Ríos mencionaba la responsabilidad de la última dictadura militar respecto del proceso económico. Yo quisiera profundizar un poquito en ese sentido. De hecho, cuando uno observa algunos indicadores económicos, básicamente lo que tiene que ver con salario real y participación en el ingreso de los trabajadores en el ingreso nacional, lo que encuentra es que incluso en las dictaduras anteriores, y no estoy justificando las dictaduras, pero en las dictaduras anteriores, previas a las del 76, no hay un ataque feroz al conjunto de los trabajadores y particularmente al conjunto de los trabajadores industriales. Lo hay en esa dictadura. Que quiero recordar que la primera medida que toma, y esto ilustra muy bien que esa fue una dictadura cívico-militar que tuvo un proyecto económico para disciplinar a los trabajadores, lo primero que hizo fue congelar los salarios por 90 días y liberar los precios. Solo 90 días significaron la calidad de la participación de los trabajadores del orden del 18%, que nunca más se volvió a recuperar hasta luego del 2003, casualmente. Ese era el objetivo. El objetivo era que incluso, aunque no estuviera la dictadura, luego un gobierno militar, las variables económicas, la distribución del ingreso, el funcionamiento de la economía en su conjunto se mantuviera indefectiblemente de la misma forma. Y eso es lo que, de hecho, sucedió. Cuando uno analiza y piensa desde esa óptica, dice, bueno, en realidad, ¿quiénes eran los grandes interesados en la implementación de esa dictadura? No creo que exclusivamente la pata militar, sino que, indefectiblemente, eso nos remite a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil y particularmente de un sector del empresariado y de un sector de lo que es la vida económica y los agentes económicos que también estaban interesados justamente en el disciplinamiento de los trabajadores. Este enalado del Consejo del Grato tiene el agrado de la institución de la municipal. Uno de los proyectos de poner en vuestro conocimiento en sucesiones ordinarias número 12 y 13 significadas celebradas el día 12 de octubre último ha aprobado la resolución número 42-20-16 que seguidamente se tranquila. El honorable Consejo del Liberante del Partido General San Martín, Provincia 1 en Jaires, en uso de sus facultades, aprueba la siguiente resolución. Artículo número 1. El honorable Consejo del Liberante General San Martín expresa su interés en que se ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia creada por ley nacional número 27-17 en 2015 a los efectos de que se cumpliente con lo normado por la misma, cuyo objeto es la elaboración de un informe detallado de los aspectos más salientes así como las consecuencias de las políticas adoptadas por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron y o se beneficiaron con esa dictadura. Artículo 2 Envíese copia de la presente resolución a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Artículo 3 Desea amplia difusión de la presente resolución por todos los medios periodísticos locales Artículo 4 Comunicidad del Departamento Ejecutivo sus efectos Dada la sala de sesión en el honor del Consejo de Liberancia de General San Martín Provincia de Buenos Aires a los 12 días del 1 de octubre del año 2017 Buenos días para todos estimados concejales del Distrito y presidenciales del Consejo Yo quería simplemente decirles que en nombre de la Comisión vamos a reconocer esta acción que han llevado ustedes adelante porque la investigación y la complicidad empresarial no es algo que esté muerto en el tiempo son los mismos empresarios son los mismos grupos y darles un agradecimiento y reconocimiento en nombre de Leida que fue secuestrada con su hija a la salida de la fábrica San Andrés los cuatro compañeros que fueron secuestrados de Bopavi una metalúrgica en Mitre y Carlos Gardel y detenidos en la Comisaría Segunda de Villa Bajestar y luego liberados los compañeros que vivían en San Martín y fueron secuestrados de Tensa y todos los compañeros obreros por los cuales nosotros estamos trabajando en el reconocimiento de la posible complicidad de su secuestro en sus lugares de trabajo o en sus domicilios complicidad con las fábricas donde el trabajo así que en nombre de estos compañeros gracias por el reconocimiento extiendo el agradecimiento y además quiero pedirles que este honorable consejo nos acompañe también en los señalamientos de todos los lugares donde han estado secuestrados donde han sido torturados nuestros compañeros porque nosotros por la edad que tenemos podemos decir nuestros compañeros también porque hemos luchado a la par en esa época con ellos por eso estamos reconociendo espacios donde han pasado ellos y también los lugares donde han trabajado los barrios y queremos hacer los señalamientos y para eso necesitamos el apoyo y este todo lo que ustedes puedan darnos en sus manos en sus manos está para que esto sea recordado que la memoria continúe que la memoria no se olvide que no sea un acto simplemente por eso esta comisión lleva adelante muchísimas acciones con los jóvenes para que los jóvenes continúen esto y para que el nunca más que antes se dijo sea un nunca más de verdad pero sea un nunca más de las cosas injustas porque si como dijo Graciela en esto de que ha pasado no solamente los militares fueron sino que tuvieron un apoyo y un apoyo de los mismos empresarios que hoy están también gobernando así que por favor yo les agradecería que nos escucharan en la próxima vez que hagamos un petitorio muchísimas gracias y 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos presente 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos presente ahora y siempre ahora y siempre muchas gracias